Afectó la imagen de Novoa, el candidato a la reelección, y peor aún, andó abajo uno de los pilares más sólidos de su campaña, la imagen de Lavinia Malvonesi, la primera dama, quien en cuestión de un día pasó de heroína a Millar. Daniel Novoa se ganó un problema. Miren, miren eso. Pareciera ser que el Novoa presidente no. Aquí hay militares, no son policías, son militares. Con decirles que no solamente llegaron ellos, llegaron carros blindados también. Blindados que yo no he visto aquí en mi pueblo, y están pasando un montón de cosas. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, la verdad es que la cosa está candente, y este video de aquí, pues la verdad es que los quiero compartir con ustedes, porque ya que siempre me están dejando comentarios donde dicen que el pueblo debería levantarse, el pueblo debería hacer muchas cosas por las cosas que están pasando aquí en Ecuador, les agradezco muchísimo por estar al tanto de todo, porque la verdad es que creo que ustedes a veces se enteran más de las cosas que yo, mucho más rápido, antes que yo, ustedes ya la saben. Y pues al parecer cae la imagen de Novoa en Ecuador, y su esposa está salpicada. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué tiene que ver su esposa? ¿Cómo que cae la imagen? ¿De qué se trata y todo? Pues bueno, la imagen que ustedes están viendo en pantalla aquí, que les estoy compartiendo para que ustedes puedan ver todo cuando estoy viendo yo, es que al parecer, incluso los medios de comunicación de acá de Ecuador, están dándole un poquito la espalda al presidente, porque, pues bueno, una de las cosas que se ha conocido a lo largo de la historia, es que a veces, cuando los medios de comunicación están de lado o alineados con el presidente, pues ellos se encargan de difundir sus cosas y todo, pero llega un momento en que se ven un poquito entre la espada y la pared, porque, o la gente deja de verlo, porque ve que están alineados a él, y tienen que tomar postura un poco en donde la credibilidad empieza a caer. Entonces, en este caso, parece que los aliados mediáticos, como ustedes están leyendo ahí, lo voy a poner un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. El titular que pone Marcos Pérez Torres es, los aliados mediáticos le bajan el pulgar a Daniel Novoa, ya resulta inocultable el conflicto de intereses, abuso de poder y peculado. Es evidente que el desgobierno neoliberal se desmorona, de nuestro lado resta profundizar en la denuncia. Y, pues bueno, ¿qué está ocurriendo aquí en Ecuador? Bueno, para que ustedes tengan un poquito de contexto, les voy a poner, ustedes pueden ver lo que hay aquí, voy a abrir esta imagen. Pues la verdad es que este lugar, que ustedes pueden ver, es un lugar que está protegido, está como área protegida aquí en Ecuador. Pues aquí ustedes pueden ver manglares, hay especies que son endémicas de diferentes lugares, y como pueden ver, ahí hay una motosierra, pues unos chalecos y demás. Con esas motosierras, como logran ver aquí en el árbol, aparecieron unas personas de un momento a otro, llegaron hasta este lugar. Este lugar está muy cerca de la playa, de aquí en Ecuador, un lugar llamado Olón, muy conocido aquí en Ecuador, muy visitado también. Entonces, ellos llegaron hasta este lugar, empezaron con esas motosierras, las prendieron y aparecieron un montón de personas, con el objetivo de tumbar los manglares que ustedes logran ver acá, como los que ustedes ven de este lado. Pues estas son especies endémicas que no hay en todas partes, y este lugar es una reserva protegida. También pueden ver en esta parte alta, no sé si alcancen a dimensionar, hay una persona subida. Y todo eso está haciendo la gente porque quieren que se respete este lugar de área protegida, porque está como área protegida. Ahora, ¿qué pasa? Que al parecer la esposa del presidente está involucrada, y por ende las noticias son de que ella está involucrada, y este proyecto, que es el que están viendo, el objetivo de ellos es tumbar todo esto, rellenar parte de ese río que ustedes alcanzan a ver ahí al fondo, rellenar esta parte con el objetivo de hacer un complejo turístico súper grande, que si más ahorita puedo se los voy a enseñar, es este que están viendo aquí, y este de aquí. Este lugar lo quieren construir ahí, pero para construirlo no les alcanza con el terreno que tienen más adelante, más adelante en este lugar, por acá adelante, de aquí para allá lo van a construir, pero necesitan rellenar cierta parte del río. ¿Para qué? Para poder construir este lugar. Entonces, obviamente eso les perjudicaría a ellos, y ya quiero poner a rodar el video para que ustedes tengan un poquito más de noción de cómo va el asunto, pero ella tiene mucho que ver, es accionista primera, y este lugar de aquí que quieren ellos construir, va a perjudicar a toda la gente que está por ahí cerca, tras que va a dañar la fauna, la flora del lugar y demás. Entonces la gente se ha levantado, hay personas que incluso han llegado con su mesa, hay activistas que están apareciendo por ahí, personas que defienden a los animales, personas que defienden la flora también, más toda la comunidad de ahí se ha levantado, y no les han dejado que ellos procedan. Esto prácticamente tiene casi tres días o algo más, y la gente para que ellos no avancen, incluso hasta ha llegado a poner mesa, se han llegado a quedar a dormir, hay personas que están hasta arriba en los árboles, durmiendo en los árboles. Es increíble cómo la gente se ha levantado, y se ha hecho un boom de eso aquí en Ecuador, y más porque está la presidenta ahí. Hace unos meses incluso, el presidente Daniel Novoa tuvo mayor cantidad de votos en ese lugar, no sé si... Miren, este es el lugar, aquí este es la página directamente del Consejo Nacional Electoral, y este lugar llamado Olón, se encuentra en la provincia de Santa Helena, específicamente en Manglaralto, Olón, y ustedes pueden ver aquí, para las elecciones de presidente y vicepresidenta, el martes 28 de noviembre del 2023, para esta fecha, Daniel Novoa Asín le ganó a Luisa González, en este lugar, donde a día de hoy están habiendo estos problemas. Entonces la gente está muy enojada, porque obviamente ellos le dieron el apoyo al presidente. Lo prácticamente también fueron parte de los votos, que lo lograron convertir en primer mandatario, y a día de hoy no se pronuncia, no aparece, no da comunicación, simplemente vuelve a decir lo que ya dijo con lo de la Embajada de México, lo que está diciendo con los apagones, lo que ha dicho con lo demás, que todo esto es para desprestigiar su imagen, que hay una campaña en contra de él. Pues bueno señores, no sé, o sea, vamos a ver qué dicen finalmente, este es Ecoavisa, es uno de los medios de acá de Ecuador, vamos a ver qué nos va a decir en esta ocasión, y cómo es que le han bajado el pulgar, qué nomás irán a decir. La edad en Olón afectó a esa imagen de Luisa María Heredia con el análisis. A ver. Los recursos son todos los ecuatorianos, ecuatorianos no comas cuentos, somos la nueva generación, y vamos a actuar como tal. Respondió Daniel Novo al ser consultado sobre sostenibilidad y medio ambiente en el primer debate presidencial en agosto del año pasado. Fue con esa aparición pública que llamó la atención del electorado. Ese día logró conectar con los más jóvenes. Claro. Quienes se convirtieron en su voto duro. Les ofreció. Vamos a tener que proteger nuestras áreas verdes. Vamos a tener que proteger nuestras fuentes de agua. Como mí. Señores, imagínense, o sea, eso es lo que yo digo a veces, o sea, se promete una cosa y se hace otra. Área natural, este es un área natural. Ya después en los demás videos voy a mostrar unas imágenes en donde, desde el 2001 prácticamente declaran área natural esto. Y resulta que en la actualidad ya no consta como área natural. Hace aproximadamente unos tres meses y hace unos tres o cuatro días ya la han quitado como área natural protegida. Lo cual se me hace bastante raro. Pero actualmente pasa eso justo cuando él está en el gobierno. Entonces, bueno, eso que estoy diciendo yo es información pública. La mayoría lo sabe. Pero imagínense, él decía que iba a proteger las áreas naturales y sin embargo ahora es lo contrario. Millenial el Novoa candidato parecía compartir una de las causas más sensibles de su generación. La defensa de la naturaleza. Pero nueve meses después con la difusión de estas... Miren, miren eso. Pareciera ser que el Novoa presidente no. Los videos captados por comuneros en los que se observa, hombre. Es increíble esto, señores. Ustedes pueden ver ahí, miren las personas que ustedes logran ver ahí. Aquí hay militares. No son policías, son militares. Acá está el policía. O sea, son militares. Con decirles que no solamente llegaron ellos, llegaron carros blindados también. Blindados que yo no he visto aquí en mi pueblo y están pasando un montón de cosas. Asimismo, están pasando un montón de cosas en los centros de privación de libertad. Están pasando un montón de cosas en muchas ciudades de aquí. Y yo no he visto a gente así uniformada. No los he visto. Es difícil para ellos incluso aparecer en ciertas cosas y no entiendo cómo es que ahora aparezcan aquí. Es decir, se supone que este es un tema privado porque la constructora es privada y el pueblo está defendiendo sus derechos. Lo máximo que podrían haber es policías con el objetivo de tranquilizar la situación. Nada más. Pero ¿y los militares? Estos son estatales. Y el tema no es estatal. Supone que la esposa no tiene nada que ver con el gobierno. Es la primera dama, pero eso es una figura. Nada más. Nadie la eligió a ella. Nadie votó por ella. Ella no tendría por qué, no tendría el gobierno por qué destinar recursos o mover a nuestra defensa para un evento así. Entonces, no me parece. O sea, puede ser que haya algún artículo, alguna cosa en donde diga que cuando hay un problema entre los privados y el pueblo, no solo aparezcan los policías, sino que manden blindados del gobierno y manden militares. Puede ser que lo haya. Yo hasta la vez no conozco, pero me encantaría que estos militares aparezcan aquí en mi pueblo y nos ayuden a resguardar un poco, no solo aquí, sino en diferentes partes del mundo, pero que tienen que estar haciendo en un evento así. O sea, eso es lo que se me hace raro a mí. Descortando árboles jóvenes con sierras eléctricas. Evidencia que Novoa pasó de defender valores a protagonizar un presunto conflicto de intereses al autorizar su gobierno en tiempo récord. Vean, señores, esto. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, precisamente, es lo que han empezado a hacer. Todo eso que ven ahí. En cierta parte, por aquí, más adelante, hay un cauce en donde pasa por una alcantarilla toda esta agua. Hay ocasiones en que el agua viene en picada y ellos quieren cerrar cierta parte del lugar. Y obviamente que cuando venga el agua con mayor fluidez, como ellos van a poner sus muros de gaviones de contención para poder levantar semejante edificación, toda el agua va a correr hacia la gente que está del lado de acá. Y fuera de que todas esas especies que alcanzan a ver son especies endémicas. Por eso es que fue declarado un área natural protegida. Sin embargo, eso se me hace raro que en la actualidad ya no conste. Está la de un bosque protector para construir un proyecto inmobiliario en beneficio de una empresa de su esposa. Y nada más y nada menos que en Ollón, provincia de Santa Elena, donde vive, donde surgió su carrera política, pues fue esa provincia la que lo eligió como asambleísta en 2021. ¡Guau! ¡Qué turro, señor! ¡Qué turro! Sobre todo la gente que votó por él. Pues yo creo que justamente esa gente es la que se está levantando. Ya no solo se están levantando las personas que no le dieron el voto, sino los que le dieron el voto porque creo yo que según lo que yo he visto en entrevistas y todo, la mayoría no quiere. Es que ahí no hay 100 personas, hay un montonón de personas ahí. O sea, es increíble la cantidad de personas que prácticamente creo que esto de aquí le está haciendo perder puntos a él porque él quiere otra vez postularse para presidente. Y creo que así como va, no lo va a lograr. Donde festejó su ascenso a Carondelet en octubre, donde ha liderado gabinetes y ha firmado decretos ejecutivos. El mismo sitio al que declaró Rincón Mágico en marzo. ¡Que viva Olón! ¡Que viva Santa Elena! ¡Que viva el Ecuador! La tal en Olón tiene un costo político alto. Afectó la imagen de Novoa, el candidato a la reelección. Y peor aún, mandó abajo uno de los pilares más sólidos de su campaña. La imagen de Lavinia Balbonesi, la primera dama, quien en cuestión de un día pasó de heroína a villana. Daniel Novoa se ganó un problema. Un problema que además de ecológico es ético. Y la ética pública es una deuda pendiente que prometía saldar su gobierno. Ajá. ¡Wow! A ver. Pues bueno señores, ahí pueden ver. La verdad es que efectivamente la gente está muy, muy, muy enojada. La verdad que es increíble. Este es el lugar. Todo este es el lugar. Este que ustedes notan de color verde, este es el lugar en el que se piensa hacer eso. Es grandecito. No es tan pequeño. Sin embargo, se ha buscado a nivel del ente cómo es posible que sí estén los documentos, pero actualmente ya consta como que ya no es zona protegida. O sea, la verdad que es increíble. O sea, ¿cómo se puede lograr hacer semejante cosa que estaba como área protegida y a día de hoy ya no lo está? Justamente cuando va a haber una construcción que está sobredimensionado el tema, no pueden negar la realidad y se han dado el tiempo para poder llegar a este lugar y poder filmar. Y pues bueno, quiero que vean el video para que ustedes se den cuenta que hay gente que está diciendo que son puros árboles de lo que se llama, que le están haciendo mala propaganda al presidente y bla, bla, bla. Y aquí podemos ver, claro, los árboles están numerados para su sacrificio. Entonces, hay este mangle que podemos ver aquí gigante. Solo hace falta ver el diámetro de la copa. Y de hecho, aquí mismo, miren, toda la biodiversidad que vive ahí arriba, que los manes pretenden dejar absolutamente sin casa destruida. Mangle sote, numerados, todos estos son mangles para que quede constancia que no solo hay algarrobos, no solo hay nims, no solo hay muyullos, hay un poco de mangles. Aquí están todos los mangos. Absolutamente. Al filo del estero. Y más mangle creciendo. Y este mangle que está aquí abajo es un mangle joven también. Pero los que están atrás son viejísimos. Este mangle, solo el tamaño del tronco es gigante. Y sí, es un mangle con sus neumatóforos y todo. Guau, señores, pues bueno, él mismo se está metiendo en la boca del lobo. Él mismo está cometiendo cosas. Como pudimos ver este lugar, Oloncitos, Olón, es uno de los lugares en donde él arrancó sus campañas, lo mencionó como área protegida y demás. Y justamente un sector protegido, no solamente fue ese, sino que lo mencionó como pueblo mágico. Como él dijo que iba a proteger áreas verdes y fuentes de agua, así como están viendo ahí. Entonces, él se lo veía que caminaba entre la gente, que se subía a las canoas, que caminaba por la playa, hasta se quitaba la camiseta. Y miren, ahí pueden ver las imágenes. Todo eso decía. Y a día de hoy es completamente lo contrario. Un montón de trabajadores. Lo más increíble es que el señor que ustedes pueden ver ahí, con gorra hace un momento, se encuentra de frente con las personas de ahí y le dice que sí, que hubo una socialización en donde se les avisó, hubo una reunión y la gente sabía de lo que iba a pasar. Sin embargo, la mayoría de gente empezó a decir que es mentira, que no hubo ninguna socialización, que eso fue falso, que quiénes fueron los que se presentaron porque la mayoría de gente no estuvo ahí ni conocían de esto. Entonces, pues señores, yo creo la verdad que hay un montón de anomalías aquí, un montón de cosas y creo que la verdad sí la tiene muy complicada. Creo que la esposa y él pensaron que tal vez la gente nunca iba a decir nada, que la gente no iba a protestar, que tal vez por estar ahí en el poder la gente se iba a quedar quedito, etcétera, etcétera. Pero no, la verdad es que la situación es tremenda, la gente está ahí, no van a dejar que estar en los árboles y van a tener que dar marcha atrás porque la gente no se va a quedar fría. Si no, va a haber un problema. Lo más increíble es que como dije, están llegando blindados, hay demás autoridades ahí en la zona. Entonces esperemos por el bien de la mayoría de personas de ahí que no llegue a mayores sino que se solucione pronto. Yo lo veo muy difícil porque hasta ahorita en todas las cosas que ha llegado a hacer el presidente hasta la vez no se retracta. Ni se retracta con lo de la Embajada de México ni se retracta con nada de lo demás. Así que tengo mis dudas en que se llegue a retractar en esto. Que a decir, no vamos a construir en tal y tal porque han quitado la opción de área protegida con el objetivo de decir que no es área protegida para continuar. O sea, han hecho todos los trámites que les toca hacer así rapidísimo con el objetivo de defender su postura ante la ley, ante la justicia, ante el pueblo para decir que si van a construir ahí las personas que están reclamando como no consta ya, casualmente, no consta como área protegida, la gente está reclamando por gusto y que esa gente le están pagando otros partidos políticos para desprestigiar su imagen. Entonces ya me veo venir por donde viene la cosa, pero obviamente eso es lo que puede de querer instaurar a nivel de redes, pero la gente no se chupa el dedo. Así que pues bueno, gracias a todos ustedes por el apoyo, déjenme sus opiniones personales, que ustedes creen que va a pasar, creen que esto va a prosperar, creen que la gente esta vez no lo va a permitir, cuáles son sus impresiones acerca de esto y si ustedes saben algo más acerca del tema porque a veces ustedes conocen más que yo de lo mismo que está pasando en mi país, colóquenlo en la parte de allá abajo porque me encantaría saber. Así que ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, ah, si ustedes quisieran que les siga informando más acerca de lo que está pasando aquí en Ecuador, déjenme ahí abajo en la parte de la caja de comentarios y por favor, manténgnos al día en todo lo que esté pasando de tu país porque si queremos saber, ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y asiento. Y así reaccionamos.